Esta semana también se tomaron varias decisiones respecto a la reapertura económica, de las cuales también adelantó el presidente. En el tema económico se ha notado ya una recuperación sorprendente de las remesas por segundo mes consecutivo. Ya superamos los mil millones de dólares al mes. Comparado con agosto del año anterior, estamos mejor este año que el año pasado, tal y como lo han observado en la gráfica que hemos demostrado. La recaudación sobre las importaciones de enero a julio comparado 2019 y 2020 ha disminuido en un 14.29%. Sin embargo, la tendencia de los últimos tres meses se mantiene al alza. En el mismo mes de mayo tuvimos la cifra más baja en importaciones y a partir de junio se ha venido recuperando y esperamos cerrar la brecha lo más posible en el último cuatrimestre del presente año. Y en lo que respecta a las exportaciones, de igual manera se ve una recuperación a partir del mes de junio y se espera que su incremento sea mayor en el último cuatrimestre del año. Estos meses han sido duros y hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles, pero gracias a ustedes y al esfuerzo de empresarios que creen en el país se ha principiado a revertir la difícil situación económica de los meses pasados. Las acciones han funcionado, lo hemos reflejado en que han bajado los decesos, los infectados e incluso ha bajado el miedo. Y esto es bueno, muy bueno, pero no podemos dejar que esto nos relaje, no podemos dejar que esto nos haga pensar que la batalla ya está ganada. Si algo nos ha enseñado este virus a todo el mundo es que esto está principiando, no ha acabado. Por este motivo les pido no nos relajemos, no bajemos la guardia, no dejemos de proteger la vida de cada uno de nosotros, de la gente a la que amamos y de nuestros vecinos. Sé que ha sido difícil, pero también sé que ha valido la pena y les digo, vale la pena que aguantemos un poco más. Vale la pena que luchemos un poco más. Estamos iniciando el mes patrio y esto nos debería llevar a que reflexionemos en qué significa ser guatemalteco. Ciudadanos, ser guatemalteco es amar a nuestra tierra, es proteger lo nuestro, es luchar por nuestro pueblo, es cuidarnos entre nosotros. Por eso los invito a que conmemoremos este mes como lo hemos hecho todos los años, con fervor cívico, pero con distanciamiento social. Con banderas en nuestras casas, pero no con antorchas en las calles. Cambios tenemos que hacer al respecto, celebremoslo, protegiéndonos, porque así protegeremos a Guatemala. Como lo hemos visto anteriormente, los datos demuestran que nuestra economía se está dinamizando, que hemos seguido produciendo y trabajando. Y esto gracias al esfuerzo de todos. ¿Recuerdan cuando nos decían que las remesas bajarían y nos indicaban que el panorama era dramáticamente negativo para este año? Se sabe que no conocen a nuestros compatriotas. Quienes así lo dijeron no saben el esfuerzo de nuestros compatriotas fuera del país. Lo dije antes y lo repito ahora. Las remesas han crecido con ciudadanos. Este es nuestro momento. Por lo tanto, es el momento de Guatemala. Y llegó la hora de demostrar hoy más que nunca que la amamos, que la queremos, pero sobre todo que la conocemos. Y que conocemos nuestros talentos, nuestra fuerza. Conocemos de qué somos capaces y de qué estamos hechos. Salgamos a trabajar por Guatemala. Yo tengo fe en todos y cada uno de ustedes. Y sé que el mundo se volverá a vernos el próximo año como un destino inigualable para la inversión. Y con esto, generar más y mejores oportunidades. Y de nuestra parte, pondremos nuestro esfuerzo, nuestro ahínco, nuestra plena voluntad de salir adelante. Pondremos a la disposición nuestros talentos. Guatemala es tu país, tu vida, tu futuro. Por eso les pido que hagamos un esfuerzo más, unidos. Somos muchos más los que creemos que los pesimistas. Somos muchos más los que nos cuidamos que los irresponsables. Somos muchos más los que luchamos que los que ya se rindieron y quieren que los demás nos rindamos. Somos muchos más y estamos juntos. Estamos unidos, hoy más que nunca, porque con cada golpe nos volvemos más fuertes. Con cada elección somos más capaces. Con cada obstáculo llegamos más lejos. Estamos listos para dar nuestro mejor esfuerzo, para dar un paso más, para mantenernos de pie, para luchar para lograrlo. ¡Gracias! ¡Gracias!